Señor Secretario General de la Asamblea de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Señor Presidente de la 75 Asamblea General, Volkan Boskir. Hace 75 años que surge por primera vez la Organización de Naciones Unidas como respuesta a la Segunda Guerra Mundial, una de las más grandes crisis de la historia de la humanidad. Honduras fue uno de los primeros 50 países que fundaron esta organización. Esa fue una generación de líderes que estuvo a la altura de las circunstancias que apremiaban aquel momento. Hoy en día, Honduras agradece, reconoce el acompañamiento del Sistema de Naciones Unidas en la lucha por la seguridad de nuestra gente. Entre otras muchas cosas de gran valor que hemos trabajado juntos con ustedes. Aprovecho para recordarles la solicitud que reiteradamente he hecho en los últimos años en la Asamblea para que Naciones Unidas declare a los grupos no estatales organizados, como maras, pandillas, narcotraficantes, que sean reconocidos como grupos terroristas. La vida nuevamente nos sorprende como en la Segunda Guerra Mundial, con destrucción y muerte ante esta pandemia. Y yo reconozco que mi país no estaba preparado. Creo que ningún país del mundo, así como tampoco lo estaba el Sistema de Naciones Unidas. Ahora, yo me pregunto y les pregunto, ¿qué vamos a hacer con respecto a esta crisis? ¿Qué van a hacer los organismos internacionales frente a los devastadores problemas de salud, en la economía, el desafío del uso de la tecnología, educación y las consecuencias de esta pandemia pueden traer hambrunas, violencia, migración, hasta guerra entre países? Ojalá que no. Les pregunto, ¿qué va a hacer el Sistema de Naciones Unidas ante la inequidad para adquirir medicamentos? Les recuerdo que al inicio de esta pandemia, todos los medicamentos, los equipos médicos, equipos de bioseguridad, fueron acaparados por los países más poderosos. Nosotros tuvimos ese problema. Es más, seguimos esperando algunos artículos que adquirimos. Les pregunto, ¿qué va a pasar cuando estén listas las vacunas? Los países en vías de desarrollo, vamos a poder acceder a ellas de manera justa y pronta. ¿Tendrá esta generación de Naciones Unidas, 75 años después, el mismo compromiso de aquel entonces de reinventarse, de estar a la altura de esta pandemia y sus desatrosas consecuencias? Esta respuesta solo la tienen ustedes. Dijo un ciudadano ilustre del mundo, locura es hacer siempre la misma cosa una y otra vez, esperando obtener diferentes resultados. Como por ejemplo, recuerdo que hace un año estuve en Naciones Unidas, conversé con el secretario Gutiérrez, nos preguntábamos qué pasa, por qué Honduras no accesaba a los fondos verdes del clima. Todavía seguimos esperando. Y les aclaro que mi país, Honduras, es uno de los tres países más afectados en el mundo a consecuencia del cambio climático. Necesitamos menos burocracia y más resultados. Resultados concretos. Sobre todo, ante esta guerra que libramos contra este enemigo invisible. Tenemos un compromiso ineludible ante semejante desafío que nos ha traído esta pandemia. Debemos de estar a la altura de las circunstancias, así como lo estuvieron nuestros antepasados después de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros en Honduras estamos trabajando y listos. Yo confío que el sistema de Naciones Unidas estará listo. Saludos.